Dímelo mi gente que es la que hay, les habla Seriously Bolo y vamos a estar haciendo la misión del mecánico Saving the Moe En esta misión tenemos que hacer varias cosas en el mapa de Ground Zero Lo primero que vamos a hacer es encontrar una van que dice Terra Group con un grupo de PMCs, ¿verdad? Tenemos que entrar al laboratorio del científico Encontrar la llave para entrar a ese laboratorio que lo va a tener un científico que vamos a estar viendo Encontrar un disco duro que está encima de una mesa con unos monitores Y entregar el disco duro al mecánico y terminamos la misión No es tan difícil, lo que pasa es que el mapa de Ground Zero se pone un poco peligroso Ustedes saben Así que ahora mismo estamos aquí, en el mapa de Ground Zero, frente de Terra Group Ponemos el mapa a la izquierda para que se dejen llevar Ahí lo tienen Y nada, lo que hacemos es entrar por la entrada principal Y vamos a ver el grupo de PMCs primero Seguimos de frente, esta es la entrada principal Una vez que entremos, doblamos a la izquierda Déjame recuperar esta mina Entramos Izquierda Y al final, a la izquierda otra vez Y vamos a ver la van que dice Terra Group Con un grupo de PMCs en el suelo Así que esa va a ser la primera parte Mucho cuidado en este lugar, se ponen a campear Ustedes saben ya, la rutina Aquí tenemos la van Hay unos cuerpos, lo ves Se supone que aquí ya te cuente Pero si no, llega hasta acá por lo menos Para que te cuente Y ya tenemos la primera parte hecha Después de eso regresamos por donde vinimos Y vamos a quedarnos en el primer piso A buscar la llave que la tiene un científico Ok Seguimos Ah, ya puedo correr Ok Aquí le pasan por el lado de estas escaleras Y vamos a entrar por esa puerta que tenemos ahí Y vamos a ver como un derrumbe Hay un cuerpo debajo de ese derrumbe De concreto Aquí lo tenemos Ese es el científico Lo buscamos Quien va a tener una llave Que es la que vamos a necesitar Aquí la tenemos Terra Group Science Office Key Se la quitamos Y ahora regresamos y subimos al segundo piso Y vamos a buscar una oficina que tiene el número 4 encima ¿Verdad? La oficina número 4 Ese viene siendo el laboratorio Subimos Por estas escaleras Ok Podemos entrar por aquí Ya ven los números acá 3 2 El número 4 está aquí Y esta viene siendo la oficina Con la misma llave Abrimos Número 4 entramos Y vamos a ir a donde están los monitores Bueno, una que está encendida Es una que está encendida Aquí encima Ok Todas las demás están apagadas Como pueden ver La única que está encendida es esta Y aquí va a estar el hard drive Si no está aquí La puedes buscar por esta área Encima de esto es un hard drive como azul Con un sticker azul Lo agarras Y ya Después de eso Te sales del mapa Y se lo entregas al mecánico Y terminaste la misión Ahora Si te mueres en el mapa Antes de entregarla Tienes que volver a buscar el artículo Así que mucho cuidado Mucha suerte Y nada Eso sería todo Espero que este video Les ayude muchísimo No olviden suscribirse al canal Y darle like a este video Me ayudaría muchísimo Muchísimo Y los veo en Twitch Seriously Ball TV Como ven en pantalla Todos los días por allá Los espero Cuídense mi gente Salamos